La limpié, y la limpié solas. Y dije, Cari, no has cambiado nada. Estuvo por allá, por Nueva York, y no has cambiado nada. Me dijo que venía a ayudar, y me hacéis las cosas de las casas, y todavía no ha llegado. Ya yo terminé, y Cari no ha llegado. Gracias a Dios que yo tengo mi... Pero, la Cari no cambia absolutamente nada. ¡Lentísima vaina! Que no nos puede tomar ni agua. ¡Ah! ¡Alta gracia! ¡Rasco! ¡Pero Dios! ¡Mamazonca! ¡Mamazonca! ¡Alta gracia! ¡Pastor! ¿Cómo estás, Mine? Yo bien, ¿y tú? ¿Mita? ¡Ay, son gruelos! ¡Ja, ja, ja! ¡A mi María chiquilla loca! ¡A mi María! ¡Cómo yo sé! ¡Ah! Que tú debes estar ahí, aburrida, cabizbaja, ensorrada, sin hacer nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te dijo a ti que yo no hago nada, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora mismo acabo yo de recoger esa tejeraza! ¡Yo solista! ¡Sin la ayuda de nadie! ¿Qué es? ¡Este está bien, chica! ¡Ay, mira a este! ¡No te enteres, Dios mío! ¡Mira a este! ¡Pues lo sabes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira a este! ¡Pues lo sabes que quiero decirte algo, chica! ¡Pues acabe y habla! ¡Bueno a este! ¡Lo que pasa es lo siguiente! ¡Ay, por ahí, por ahí! ¡Ay, por ahí! ¡Ay, por ahí! ¡Sup! ¡Sup! ¡Venga! ¡Eso! Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré ¡Este ritmo se baila así! ¡Venga! ¡Ah, ah! ¡Qué belleza! Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré ¡Este ritmo se baila así! ¡Venga! ¡Ah, ah! ¡Qué belleza! ¡Ahora! ¡Conmigo! ¡Cállate ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desde la Ejina a los Cantares en Bayamón! ¡Donde los ancianitos! ¡Que queremos muchas veces! ¡Nos ven todos los días! ¡La gran Popella! ¡Búscame donde haya un sol! ¡Donde se acabe el mar! ¡Ese es el punto! ¡Sí! ¡Hola! ¡Llegué a buena hora! ¿Sí, Kiki o no, Kiki? ¡Sí, Kiki! ¡Claro que sí, Kiki! ¡Porque llegaste en el preciso momento en que estaba enseñando una bandeja llena de pescota! ¡Y yo creo que te va a tocar toritas, tío! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡Oíste! ¡Castor, ya! ¡Déjame darle una mano! ¡Ya! ¡Deja la mantequilla, Eta! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Ya sé tú cayendo de encima la mantequilla, Eta! ¡Una barra de mantequilla! ¡Celicidad! ¡Celicidad, Eta! ¡Ley, cuidadura! ¡Eso no me quieren! ¡Castor! ¡Sí! ¡Acaba y llenar lo que me s–p Senin! ¡Nombre, bueno, sí! ¡Sí, sí! Mira, y te voy a decir una cosa... Ha! Mira a qué me pongo. ¡Tasto, no te— Es una cosa! Como tu me voy a dormir va a interrumprir a mí, te voy a sacar el pescuezo el ganso que te . Oíste. ¡Ah, no! ¡Eso es una amenaza! ¿Y qué pasa? ¿Qué? Eso es una... ¡Tú me estás amenazando a que me vas a... ¡Claro que sí! ¡Que me vas a sacar el percueso! Ay, no, yo te voy a denunciar. Voy a ir donde el juez que metió peso a Tyson para que muera. ¡No! ¡Mira! ¡Qué bruto! Yo voy donde el juez porque se parece a Tyson. Tú te vas a sentar ahí y me vas a puñimar. Porque si tú sigas puñendo, la que te va a partir y te cuece ganso soy yo. Así me gusta que hablen. ¡Claro! ¡Claro! Pues mira, lo que pasa es lo siguiente. Mira, que conseguí los boletos para ir a ver el circo, tía Ori. Y Ori hoy, para ir hoy a ver el circo, tía Ori. ¡Ay, Dios! Aquí están los boletos. ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el mono pistolero, gracias! ¡Qué mono pistolero, dice el diablo! ¿Y qué gracia de qué? ¡Ve buscando a los chavos, eh! ¡Ve buscando a los chavos! ¡Y no! ¡No me llamo, no! ¡No me llamo! 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 ¡Es esa confluencia que hay ahí! ¡Contrafeado! ¡Esa confluencia y parastero! ¡Esa confluencia y parastero! ¡Esa confluencia y parastero! ¡Es esa confluencia! ¡Es contra por aquí! ¡Mira, no digas palabras, que tú no sabes pronunciar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me hacéis favor y dime a los caminitos para que te bañen! ¡Claro! ¡Ah, sí! que Karen mandó a decir que no salieran de aquí que venía para acá a hablar con ustedes. ¿Y para que no quiera a Karen? Ah, yo sé. Yo sé, yo sé para qué. Sí, yo sé para qué, pero como ella no me autorizó a decirlo, pues entonces yo no lo puedo decir. Claro está que por una cantidad razonable de bizcochos y frescos pues quizás yo seda de un hotel hoy. Y el hambre, el hambre empuja. Mira, te me alejas, te me alejas de la misera. Que yo espero que Karen venga. ¡Ah, la mía! Con pez y las caras, Baitolo. Hola, baby. Hola, muchachos. Vengan acá. ¿Qué fue? Vengan acá, vengan acá. Pero mejor vamos allá, vengan acá. ¿Qué fue, Karen? Dime. Miren, ¿eh? Miren, ay, no, vamos lo mejor a la terraza. ¿Qué? Mira, acá baby lo que va a decir, que va a seguir paseando. Baby, no quiero que salga nadie de esta casa. Quiero que se queden aquí porque quiero invitarlos a ver una película. Pero primero voy a casa de los Carrillos a terminar un trabajito y vengo enseguida, ¿ok? ¿Qué? Vengan acá. ¿Qué? No me fallen. ¿Qué? No me fallen. Que mucho ha cambiado Cari, ¿verdad? Claro. Fíjate, se fue para Nueva York y fíjate cómo salió de ella en Vistay no hay cines. Ah, sí. Ay, nena. Cuidado que hace tiempo que yo no voy al cine. Pues lo menos en tu caso es que tú no vas. A mí es que no me llevan. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú estás diciendo que yo no te llevo al cine. Sí, sí. Si yo te llevo a ver películas así, mira esta. Sí. Lo que pasa es que ahora las películas son a colores y los actores hablan. Oye, espérate. Tú estás insinuando que yo no te llevo al cine desde que las películas eran mudas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué vieja tú eres, ¿eh? Eso mismo es lo que estoy insinuando. Y te callas porque no quiero hablar más de los asuntos. Está bien. No hay problema, yo me callo. No me importa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mando a cañar a mí! ¡Ay, no! ¡Me mando a cañar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mando a cañar! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ya está! Divino, divino. ¡Ay! Si va el tolo, yo también puedo. ¡Mira, ay! ¡Eso pasa! ¡Qué es lo que querías! ¡Ay! ¡Que sájalo! ¡Que cayeras en el alfuelo y caíste, pescaíto! ¡Caíste, pescaíto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Ahora no vas a ir ni al cine! ¡Ni tampoco vas a ir al circo! ¡Oíste! ¡Pum! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por lavarlo así! ¡Por lavarlo así! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pedón! ¡Ahora me acordé! ¡No podemos ir al cine! porque yo compré taquilla para el circo ay verdad pero dame la cara pero que tu haces olvídate vamos al circo mañana aunque yo tenga que pagar la taquilla porque nosotros nunca le hemos cachesteado nada a cari y no he venido que vamos a pedir la oportunidad de cachestearle un paseíto al cine cuando salió de ella la invitación salió de ella misma estoy verando déjame muchachos ya están listos así ya estamos ya pues vamos a ver la película baby vete búscate el televisor búscate el videocassette que les va a encantar ay el de mi sobrito cuando se vea tres años este tan lindo les va a encantar él es bien chulo bien chulo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you la se volvieron se volvieron zombie se volvieron la película de mi sobrinito él es una mezcla bien linda él tiene una mezcla del pelito de daniel es travieso con la carita de arnold con la carita de arnold y la estaturita de tatu y la estaturita de tatu con la carita de tatu